El celular más avanzado del mundo Entonces, si usted quiere ver cuál es el último teléfono Lo que va a traer, el que va a llegar a mediados de año Se lo adelantamos en esta nota que hicimos en Barcelona Este será uno de los lanzamientos de teléfonos más esperados del 2009 Es un teléfono con pantalla táctil, tal cual el iPhone Pero también tiene esta novedad Que se puede abrir y escribir con las teclas que son reales O sea, uno puede utilizar la pantalla táctil O las teclitas que vienen incorporadas al teléfono Uno puede ir cambiando la apariencia que tiene Y elegir cuáles son los elementos que queremos mostrar Ejemplo, poner en la pantalla a nuestros contactos favoritos O elegir el tipo de calendario que estamos viendo Es una pantalla de 3 pulgadas y media O sea, bastante más grande que las pantallas táctiles comunes Y de alta resolución Al abrir el dispositivo automáticamente cambia la orientación de la pantalla Y trabajamos como una computadora Es casi una mini notebook este teléfono Ya no hablamos de teléfonos celulares Simplemente, sino de minicomputadoras ¿En qué está puesto el salto de una minicomputadora a un teléfono celular? El salto más importante es lo que uno puede empezar a hacer A crear No es solo obtener, consumir películas Ver YouTube, la web Si no, uno empieza a utilizar todos los medios Juegos, música, toda la música que podés Y no es solo lo que uno puede tener dentro del dispositivo Si no es también como uno lo puede amplificar Vas a tu casa y sacás toda la música que querés Entrás al auto y usás la radio para sacar la música Y hablar por teléfono Podés empezar realmente a editar películas dentro del dispositivo Podés marcar la ubicación y dejarle un mensaje digital en un lugar Entonces, todos esos elementos empiezan a crear realmente una revolución De medios sociales De cómo nos comunicamos entre las personas Imagínense apuntarle a cualquier cosa con la cámara del teléfono celular Y que te diga de qué se trata Por ejemplo, estar de paseo por una ciudad Apuntarle al obelisco y que te diga Esto es el obelisco y te de información Apuntarle a un cartel de una película En la calle que te diga, querés comprar entradas Esta es una de las cosas que se prometen Al hacer con un nuevo servicio que se presentó aquí en Barcelona ¿De qué se trata? Tenemos que tener un celular Y tener algunos de los objetos que nos interesan Al apuntarles, en este caso El cartel de una película nos va a ofrecer Ver el trailer, ver la presentación de la película Y poder disfrutarlo En otros casos, podríamos comprar entradas O podríamos obtener más información de un sitio turístico Bueno, cada vez más son microcomputadoras Ya no celulares Exactamente La idea, como decía Axel Mayer Que es el argentino que decide Cómo se ven los celulares más cool del mundo De esta marca Es hacer tu propia internet Cada vez, en vez de consumir nada más Poner más cosas Entre las novedades está, por ejemplo El tenedor libre musical ¿Qué es eso? Claro, bueno Uno de los cambios que van a ver En la forma en que consumimos música En Argentina Hay dos opciones Uno, si la baja de forma pirata Que es lo que hace mucha gente La compra en una tienda O la compra online, en internet Lo que viene en el mundo Que se está imponiendo recién Es comprar un celular Y que por un año Te podés bajar toda la música Que vos querés De una base de datos De cuatro millones de canciones Gracias Claro, sin pagar nada Solo tenés que comprar el celular Y con eso te viene Por un año Toda la música que quieras Imagínate Estás por la calle Qué ganas de escuchar No sé Guns N' Roses Tú, estando caminando por la calle O en el colectivo Te lo bajás En cualquier momento En cualquier lugar En tu casa En el trabajo Bajar toda la música Que quieras comer Consumir Directamente con comprar un teléfono Sin pagar un centavo Hay otro invento Que me parece Aún más seductor que ese Que es Todo lo que se fotografía Puede leerse Se traduce Claro, imagínate Estás en un país Que habla un idioma Que no hablas Sacás una foto a un menú Y el teléfono Te lee el menú Y si querés Te lo traduce También, por ejemplo Agarrar Estás haciendo un trabajo Para el colegio Para la facultad En vez de querer tipear Toda la hoja del texto Le sacás una foto Con el celu Te reconoce el texto Si querés Te lo lee O te lo pasa a la computadora ¿Para qué te sirve También para las personas Que tienen dislexia O tienen algún impedimento visual? Este tipo de tecnología Que lee el texto Lo reconoce Y te lo pasa a la computadora O te lo habla Sirve para todo Para todo este tipo De, digamos De actividades Bien, durante dos días Le hemos mostrado Qué es lo nuevo en celulares La pregunta es ¿Cuándo van a estar acá? Bueno, el N97 El gran hit Digamos que se presentó En esta convención Recién sale En el exterior A mediados de Este año El año que viene Perdón, de 2009 Recién acá tenemos el 95 Falta el 96 Que ahí lo voy a tener Que actualizar usted Y el 96 llegaría No se sabe Pero estamos haciendo un esfuerzo A ver si le podemos Adelantar algo más Muy pronto acá En el noticiero Bien, gracias Fede Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!